Se desintegran los aires del valle, los temores se toman la calle, la chimenea y mi gloria van matando las ansiedades. Pero el aire volverá, la conciencia que será, en el campo y en el mar, y también en la ciudad. Pero el aire volverá, la conciencia que será, en el campo y en el mar, y también en la ciudad. Armas, vuelvanse a casa, manos desarmadas, construirán la paz. Armas, vuelvanse a casa, manos desarmadas, construirán la paz. Y la vida volverá, la conciencia que será, en el campo y en el mar, y también en la ciudad. Y la vida volverá, la conciencia que será, en el campo y en el mar, y también en la ciudad. Armas, vuelvanse a casa, manos desarmadas, construirán la paz. Armas, vuelvanse a casa, manos desarmadas, construirán la paz. Armas, vuelvanse a casa, manos desarmadas, construirán la paz. Armas, vuelvanse a casa, manos desarmadas, construirán la paz. Armas, vuelvanse a casa, manos desarmadas, construirán la paz. Armas, vuelvanse a casa, manos desarmadas, construirán la paz. Y la vida volverá.